...y reina por los siglos de los siglos. De esta manera se llevó a cabo la bendición de las instalaciones de la Universidad Caso Carazo en Pérez Celedón, ubicadas en San Isidro de El General. Esta bendición formó parte de la Eucaristía que fue celebrada en ese espacio, con la participación de estudiantes y personal del Centro de Estudios Superiores. Nosotros hemos querido resaltar todos los valores espirituales de cada persona que está aquí acompañándonos en esta universidad. También queremos organizar la pastoral universitaria, para que los jóvenes de hoy en día, ¿verdad?, se puedan involucrar en esta parte de, en busca de Dios. Y aprovechamos también de que, este, las instalaciones o nuestras instalaciones no habían sido bendecidas, y siempre hay que tenerlas, que Dios esté presente, tanto para los estudiantes, los profesores, y todo lo que aquí nos llega de una u otra forma nos expoya. En la Santa Misa también se pidió por la salud de personas cercanas a la universidad. La Universidad Castro Carazo siempre se ha distinguido por sus actividades extracurriculares, y ayer, pues, tuvimos la Santa Eucaristía, y se hicieron ofrecimientos, ¿verdad?, para, este, diferentes personas que tenemos en nuestra universidad, esposos, hijos, y que están enfermos, ¿verdad? Entonces, ofrecimos la misa precisamente para, para esas personas. Fue para la señora Valeria Granado Sánchez, José Guillermo Trejos Medina, Marta Lourdes García, Eliet Tencio Ortiz, y Aravela Ferreto Rodríguez, que es una de nuestras vecinas acá en la universidad. Además, este, el día de ayer, lamentablemente, falleció el papá de una compañera, la profesora Maribel Víquez. Entonces, también, ¿verdad?, ofrecimos la misa al señor Fausto, al señor Fausto, ¿verdad?, Víquez. La intención es, además, conformar la pastoral universitaria. Se está conformando. Tenemos una compañera que está dentro del grupo, Glenda Mata, que es una parte de la de mercadeo, está conformándola, y creo que sí podemos tener éxito en esa parte. ¿Qué es lo que buscan en esta pastoral? Pues, como le digo, que los jóvenes busquen a Dios, que se vuelvan a los valores espirituales, que no es solo. Pero lo más importante, Carmen, es que nosotros queremos seguir dando como una educación integral. Y también hacer ver a los estudiantes la parte espiritual que tenemos que tener, no es solamente la parte académica, sino que tenemos que estar llenos de Dios para ser buenas personas, buenos profesionales en el área que se desempeñe. En la UNCA esperan cada año celebrar una Eucaristía de agradecimiento. ¡Suscríbete al canal!